El PSG se juega el partido más importante de la temporada este miércoles, en el encuentro de vuelta ante el Bayern Múnich. Los parisinos deben remontar el 1-0 que concedieron en la ida y las esperanzas están puestas en sus estrellas, Leo Messi y Kylian Mbappé. En su llegada al hotel en Múnich, al bus del PSG los recibía una multitud que coreaba el nombre del argentino. Donde quiera que va Messi es sensación, esta vez fue en Múnich, Alemania, así fue el tremendo recibimiento a Messi y al PSG. Este martes el PSG ya reconoció el campo de la Allianz Arena, Messi y Mbappé los protagonistas del entrenamiento de este martes. Con tranquilidad y mucha risa se mostraron los jugadores parisinos a horas del partido más importante de la temporada hasta el momento. En esta jornada de martes el Chelsea logra remontar y ganó el partido más importante que tenía en lo que va de temporada. 2-0 con goles de Sterling y Havers. El equipo de Potter deja por fin la mala racha de los empates y la derrota. Viene de ganar en la Premier League por la mínima diferencia y cosecha su segunda victoria consecutiva. Un respiro que necesitaba urgentemente el Chelsea de Potter. De los más destacados y ovacionados fue el argentino Enzo Fernández. El joven jugador tuvo un gran gesto con un pequeño que entró al campo de juego cuando el partido había terminado. Lo abrazó y se fue con la camiseta del número 5 del Chelsea. Y en el otro encuentro el Benfica goleó 5-1 al Brujas. Una jornada que nos ha dejado dos clasificados a cuartos de final. Chelsea y Benfica los primeros en pasar esta fase.